Dos ejercicios en D, con varios incisos que dice ejercicios de estática comparativa. Estos ejercicios tienen que ver con lo que hicimos en lo último, los desplazamientos de la curva de puerta y demanda dada una situación de equilibrio. Es como se aplica en realidad para poder analizar. Vamos a hacer el ejercicio 1, el 2. Dice el ejercicio 2, ustedes lo tienen en el práctico que ya les he enviado y que están resolviendo. Dice, suponga que es contratado como asesor económico en una compañía y le piden realizar un análisis de estática comparativa sobre la situación de equilibrio de mercado de computadoras en Santa Cruz. Analizar en forma gráfica cada inciso e indicar qué sucederá en el mercado si ocurren los siguientes acontecimientos económicos. Bien, entonces ya les había explicado que la estática comparativa es una herramienta que utiliza la microeconomía. La microeconomía es lo que estamos estudiando, ¿no? Aunque ustedes se preguntarán, ¿y por qué se llama la materia economía y si estamos estudiando microeconomía? La economía tiene dos componentes, la micro y la macro. Lo que se estudia acá es economía, pero en la versión de microeconomía. En consecuencia, la microeconomía utiliza mucho esto que les estoy comentando, que se llama la estática comparativa. La estática comparativa es una técnica a través del cual se analiza el comportamiento del mercado de un bien o de un producto determinado frente a los cambios que suceden en el ámbito económico. Es decir, cuando yo quiero analizar el mercado de hardware o de software frente a una serie de variables exógenas del mercado. Y las variables exógenas del mercado, por ejemplo, son los ingresos del consumidor, ¿no? Porque la única variable que influye en el mercado, hemos visto, es el precio. Sin embargo, la demanda y la oferta tienen otras variables que se llaman las variables ceteris paribus o variables endógenas que también influyen en el mercado. Esas variables endógenas o fueras del mercado son como, por ejemplo, en la demanda, el ingreso, los gustos, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, etcétera. Y en el caso de la oferta, vendrían a ser el precio de los factores de producción, el nivel tecnológico utilizado por las empresas, podrían ser el precio de los bienes relacionados, los fenómenos naturales, números despertantes, etcétera. En consecuencia, la estática comparativa, visto de esa manera, me permite analizar una situación inicial y una situación final. O dicho de otra forma, me permite evaluar un antes y un después cuando alguna variable extra del mercado o exógena al mercado genera un cambio y tiene su efecto directo en el mercado de hardware o de software, como por ejemplo este ejercicio que estamos analizando. Y en el inciso A dice, analizar en forma gráfica cada inciso, indicar qué sucederá en el mercado si ocurren los siguientes acontecimientos económicos. ¿Cuál es el desacontecimiento económico? El inciso A dice, utilización de tecnologías innovadoras en la fabricación de computadoras. Eso tengo que analizar bajo el enfoque, en este caso, de lo que hemos comentado de esta herramienta, de la estática comparativa. Bien, todos los ejercicios de estática comparativa se parten de una situación de equilibrio. Antes, antes, me estaba olvidando algo que van a encontrar en el material antes de hacer este ejercicio. Cinco minutitos solamente. Bien, se dice que este mercado que hemos estudiado con sus cambios, el mercado de competencia, mercado de competencia, es eficiente y es eficaz. Eso quería explicar antes del ejercicio. Eficiente y dice que es eficaz. Ustedes saben que lo que ha llevado conmigo en organización y métodos, eficiente quiere decir que utiliza de una manera racional los recursos. Una empresa es eficiente, una empresa que desarrolla software es eficiente cuando está utilizando el tiempo, los recursos humanos, materiales, en la mínima cantidad posible. O también puede ser eficiente cuando con la misma cantidad de personal, de recursos materiales, tiene decirlo, se produce más de lo que se producía antes. Y es eficaz cuando se logran los objetivos, las metas, etc. Es el concepto de eficiencia y eficacia. Y dice, se dice que el mercado de competencia, el que hemos estudiado, es un mercado eficiente y eficaz. Este mercado que representa el mercado donde se hacen transacciones de Harvard o de software es un mercado eficiente, demanda, oferta. ¿Por qué es eficiente y por qué es eficaz? ¿Por qué es eficiente y por qué es eficaz? Voy a responder esa pregunta. Sí. ¿Por qué es eficiente? ¿Por qué se dice que es eficaz? Bien. Cuando hablábamos acerca de la parte teórica de este mercado, decíamos de que hay un solo precio al cual coinciden tanto los ofertantes como los demandantes para realizar transacciones. Y eso se llama el equilibrio del mercado representado por él. Este equilibrio geométricamente se representa a través de la intersección de la curva de demanda con la curva de oferta, como lo pueden ver ahí. ¿Cómo yo puedo explicar que este mercado es eficiente y es eficaz? En ese gráfico. De la siguiente manera. A ver. Cuando digo de que este mercado ha logrado un equilibrio, estoy suponiendo de que los dos agentes económicos están de acuerdo en realizar transacciones de un bien o de servicio a este precio. Sin embargo, desde el punto de vista geométrico de esta curva, se puede ver, por ejemplo, de que algunos, como esto representa la demanda agregada o de mercado, acuérdense que el concepto de demanda agregada, georragicamente, la demanda agregada o de mercado viene a ser la sumatoria de todas las cantidades demandadas de I en función del precio desde I1 hasta N. Es el concepto de demanda agregada y esta recta representa la demanda agregada de un bien o de un servicio. En consecuencia, cuando digo esta demanda, en esta demanda pueden estar varias personas que compran un determinado bien. y cuando defino que, por ejemplo, a este precio I pueden existir algunas personas que estén dispuestas a demandar esta cantidad y otras también que pueden estar dispuestas a pagar este precio y demandar esta cantidad. Y finalmente, una tercera. A este precio también pueden estar dispuestas a demandar esta cantidad. Lo que estoy haciendo con esto es de que cuando se da un precio de equilibrio, este precio de equilibrio representa el precio más bajo de todos los que estarían dispuestos a pagar si ustedes se fijan. Por lo tanto, para los demandantes pagar un precio de equilibrio es el menor precio. Por lo tanto, a esto que está aquí, a esta área de este triángulo se le llama el excedente del consumidor. A todo este espacio de esta área de este triángulo se llama excedente del consumidor. Es el término técnico. Excedente del consumidor. En términos fáciles, para no hablar con tecnicismo, es lo que el beneficio o la utilidad que obtiene un consumidor en el mercado de competencia al pagar este precio y no pagar estos otros precios. Conceptualmente se dice que el excedente del consumidor es la diferencia entre la cantidad más alta que el consumidor está dispuesto a pagar menos el precio que realmente paga. Es la cantidad del precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar menos el precio que realmente paga. Ese es el excedente del consumidor y toda esta área de acá, de este triángulo, rectángulo, viene a ser su beneficio o su ganancia por realizar transacciones en un mercado de competencia. Toda esa área, el excedente del consumidor, se puede obtener el área a través de la relación a por b sobre 2. Altura, altura sobre la base dividida entre 2. Entonces, lo pueden hacer utilizando también integrales desde, en este caso, de un precio cero hasta donde tengamos el peso equilibrado. Pero lo más fácil es utilizar esta fórmula de a por b entre 2 para alternar esta área. y ese va a ser la ganancia, si ustedes quieren, el beneficio para el consumidor. El beneficio que obtiene el consumidor por realizar transacciones en un mercado de competencia. Pero, no solamente hay un excedente para el consumidor, también hay un excedente para el productor que vendría a ser toda esta área. Toda esta área vendría a ser el excedente del productor o del vendedor si ustedes quieren. ¿Cómo, cómo se puede analizar eso? Cuando hay un precio 1, el ofertante está dispuesto a ofrecer esta cantidad a un precio de 2 y a un precio de 3 de la misma manera. Va a ofrecer una determinada cantidad. ¿Sí? Sin embargo, sin embargo, chicos, el precio mayor para el ofertante viene a ser el precio de equilibrio. Hay algunos ofertantes que podrían vender esta cantidad pequeñita al precio 1. Otros, al precio 2, van a ofrecer una mayor cantidad. A un precio 3 van a ofrecer más. A medida que el precio sube, se van a ofrecer más. Pero, el precio de equilibrio representa un precio mayor a estas opciones. Por lo tanto, el ofertante, el productor, también tiene un excedente de... Recibe un excedente que es el beneficio que obtiene el ofertante, el productor, que es el valor de esta superficie o el área esta del triángulo de cambio. de la misma manera. Va a encontrar, se puede determinar esto a través de A por B sobre 2. Entonces, como tanto el consumidor como el productor se benefician con esto, se dice que es eficiente y es eficaz. ¿Se entiende, no? Es eficiente y es eficaz. Sin embargo, sin embargo, en este mercado que es eficiente y es eficaz, hay personas de menores ingresos. Personas de menores ingresos. Que no están en posibilidades de pagar el precio de equilibrio. en esos casos el gobierno interviene. Ya no van a haber solamente ofertantes y demandantes, sino se introduce acá el Estado, el gobierno. El gobierno aplicando algunas medidas de control de precios que vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, poco para terminar el equilibrio del mercado era explicar eso, ¿no? De que con este tipo de mercado se benefician tanto los consumidores como los productores. Por eso se dice que es eficiente y eficaz. Sin embargo, desde el punto de vista social, no es, tiene su, tiene su, su sesgo, ¿no? Este mercado desde el punto de vista social de ser, es decir, ecuánime, de ser un mercado que distribuye de acuerdo al nivel de ingreso o pobreza, no es el mejor. Desde un punto de vista técnico es eficiente, eficaz, pero desde un punto de vista social, no. Porque el que no puede pagar el precio de equilibrio no compra y se muere de hambre o no puede comprar una computadora o no puede adquirir un software, etc. Muy bien. ahora sí, con esa explicación podemos ya ver, podemos ver lo que estábamos analizando el ejercicio del grupo B, el ejercicio 2, del grupo D. Y en el ejercicio 2 hay varios incisos A. Vamos a empezar con el inciso A. Decíamos que todos los análisis de estática comparativa deben partir siempre de una situación de equilibrio. Para ello voy a dibujar mi situación de equilibrio y voy a analizar lo que me dicen en el ejercicio. Precio de X y precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. ¿Qué me dicen en el ejercicio? Voy a leer. Dicen que quieren que analice en términos gráficos y teóricos la utilización de tecnología innovadora en la fabricación de computadoras. Voy a escribir acá. Inciso A dice utilización de tecnología innovadora para la producción de computadoras. Listo. Entonces, si quiero analizar el mercado de las computadoras, tengo que partir siempre de una situación de equilibrio. Se supone que los mercados están en equilibrio. Muy bien. Ahora, quiero analizar qué va a pasar en términos gráficos. Esto es en términos gráficos. análisis gráficos y análisis teórico. análisis teórico. Listo. Bien. Para ello, tengo que recordar para hacer este análisis esto que también ya sabemos. Que la demanda de un bien es una función que depende de este conjunto variable. de un bien listo. Listo. Esos son los, cada una de estas son las variables. En el análisis que estamos haciendo, esto siempre se va a mantener constante el precio. Porque va a provocar más bien, van a ser efectos que van a provocar estos cambios de estas variables. Me dicen utilización de tecnología innovadora para la producción de computadoras. pregunto. Esta variable tecnología innovadora ¿afecta a la demanda? afecta a la oferta o ambas al mismo tiempo? ¿Qué dicen ustedes? a ambas, ingeniero, a ambas. ¿Qué dice el resto? ambas, ingeniero. Ambas, ingeniero. Ambas, ambas. Bien, este, la tecnología innovadora para fabricar computadoras va a afectar fundamentalmente a a la oferta a la oferta. Cuando estamos hablando utilización de tecnología innovadora para producir computadoras. Su efecto directo va a ser inicialmente en oferta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos aquí de nivel tecnológico estamos hablando de la tecnología utilizada. Eso es lo que hemos definido. Ustedes tienen que leer los apuntes. yo estoy suponiendo que ya esto lo manejan así para hacer este tipo de análisis. Y el examen hay varias preguntas de eso. Entonces, el nivel tecnológico se refiere a la tecnología, a la tecnología utilizada por una empresa. Tecnología utilizada por una empresa. ¿Qué puede ser? En el caso tradicional, tecnología basada fundamentalmente intensiva en mano de obra, en trabajo, en tecnología, puede utilizar tecnología clásica, tecnología moderna, robotizada, en fin. La tecnología, ustedes saben bien que es la forma, los medios con los cuales se produce, se desarrolla o se fabrica un bien. En el caso de ustedes, por ejemplo, la tecnología utilizada para desarrollar software puede ser moderna, ultramoderna, etc. Sin embargo, en los procesos de producción, la tecnología tiene un efecto directo. ¿En dónde afecta la tecnología? En las escalas de producción. Escala de producción. Se supone que la tecnología moderna o tecnología mucho más moderna va a impactar positivamente en la escala de producción, es decir, se va a producir en mayor escala. No es lo mismo programar con una computadora antigua o una computadora media que una computadora ultramoderna. No es lo mismo. No es lo mismo fabricar una camisa, un pantalón con una máquina a pedal, con una máquina semi-automatizada, eléctrica o con una máquina controlada a través de mecanismos robotizado. La diferencia es abismal en cuanto básicamente si usted quiere acalidar el producto a tamaño o escala de la producción fundamentalmente. Entonces, el análisis que estoy haciendo obviamente es un análisis lógico, deductivo. Cuando hablo de la producción, de la utilización de tecnología moderna para producir computadora, va a afectar a la oferta. ¿Cómo afectaría la demanda? De forma directa. Indirectamente sí se va a afectar a la demanda, pero directamente es a la oferta. Ojo, si yo tengo mayores escalas de producción, se supone que los costos van a bajar, al bajar los costos pueden comprar más. Pero el impacto inicial no es pues en la demanda, chicos, es en la oferta. ¿Sí? En consecuencia, el primer paso para resolver este tipo de ejercicios son tres. Paso uno, yo debo identificar si esta variable afecta a la oferta o a la demanda. Identificar si la variable afecta afecta a la demanda o u oferta. Lo primero que tengo que determinar es si la variable que estoy analizando, en este caso, esta la variable va a afectar a la demanda o la oferta. el segundo. Impacto de la oferta, de la variable. Impacto en la curva, en la curva de oferta de la variable. Y tercero, efecto. Efectos de la variable. Tengo que analizar esos tres aspectos. Ya analicé, hice el primero, dice, identificar si la variable afecta a la demanda o la oferta. Ah, ya, afectó a la oferta. ¿Cómo afecta, cómo impacta a la curva de oferta de la variable? Ah, como dice que va a utilizar tecnología innovadora para producir computadora, la escala de producción va a aumentar. Y yo estoy utilizando puro análisis deductivo, no estoy inventando, ¿no? Entonces, si va a aumentar la escala de producción, ¿qué efecto va a provocar en este equilibrio? La oferta va a aumentar a S2 de esta manera. Es el paso 2, el impacto en la curva de oferta de la variable. Va a desplazar la curva a la derecha porque también podría haber desplazado a la izquierda. ¿Sí? Bien. El tercer análisis que hay que hacer, efecto de la variable. ¿Qué efecto ha provocado esto? Ah, ha provocado un efecto, primero, en el cambio del equilibrio. En este caso, este era 1, ahora tengo un equilibrio 2. Ese efecto voy a describir acá. La tecnología innovadora, la tecnología innovadora, disminuirá, 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 los precios de equilibrio y aumentará la cantidad de equilibrio. Y eso está demostrado aquí. Esto va a hacer de que el precios de equilibrio disminuya y aumente la cantidad de equilibrio. A eso se le llama ejercicios de estática comparativa que me está mostrando un antes y un después. El antes es el primer equilibrio E1 y el equilibrio 2 es el después producto de la acción de una variable. Con esto, por ejemplo, algunas empresas que se dedican a diferentes rubros pueden pronosticar qué va a pasar con el mercado de su producto cuando se dan algunos fenómenos como en este caso. Por ejemplo, si los ingresos aumentan en un periodo, puede dar lugar a que la demanda de alimentos, principalmente de ropa, aumente. Pero si el ingreso no es modesto y es un incremento significativo, producto del incremento de un segundo aguinaldo, como ha ocurrido en nuestro país, puede ser que la demanda aumente ya no de alimentos, sino de computadoras. Entonces, yo puedo utilizar esta herramienta Michi para hacer pronóstico, para pronosticar qué es lo que va a pasar en el mercado cuando alguna de estas variables se active y que como son variables exógenas, por ejemplo, es lo que le va a pasar al cliente, al demandante, al consumidor, etcétera, no son parte necesariamente de este mercado, sino son variables que no se controlan y esas se llaman variables setteres paribos que ya lo hemos nombrado. Aquí el precio es un efecto, fíjense, el precio es un efecto como resultado de la acción de cada una de estas variables. Preguntas. Ingeniero, en este caso no se va a producir un desequilibrio porque la cantidad demandada va a ser mayor que la cantidad ofertada de equilibrio. Lo que se está dando acá, fíjense que esta variable afecta a la oferta. La demanda no está siendo afectada con esta variable. La demanda se está manteniendo constante y precisamente por esa razón, porque la demanda se mantiene constante y solamente aumenta la oferta, por esa razón el precio disminuye. Y al disminuir el precio, en este caso la cantidad demandada que es el incremento de QE a QE' es el incremento en la cantidad de QE. Como curva la demanda no se mueve. Ah, una cosa es el cambio de la demanda y el cambio de la cantidad demandada. Acuérdense que los movimientos sobre la misma curva es este incremento. Fíjense, de aquí yo voy a aumentar esta cantidad demandada. esto es, a esto se le da los movimientos de E1 a E2 sobre la misma curva de demanda que se llaman cambios en la cantidad demandada demandada y cuando la demanda se desplaza es cambio de la demanda o aumento de la demanda o disminución de la demanda. En este caso no ha cambiado la demanda. Ah, pero ha cambiado la cantidad fíjense de E1 a E2 es el cambio de la cantidad delta Q. para eso obviamente me estoy imaginando que ustedes ya han leído cuando vimos hace cuánto ya este la diferencia que hay entre los cambios en la cantidad demandada y los cambios en la demanda. Este movimiento de E1 a E2 es un aumento del cambio en la cantidad demandada. Bien, acá no hay cambio de la demanda por lo tanto como hay más oferta como la oferta cambia y se desplaza la curva de oferta va a haber siempre una disminución del precio. Vamos con el inciso con el siguiente inciso de ese mismo ejercicio. Cambio en las preferencias por la educación virtual está muy interesante. El siguiente el siguiente B dice B cambio en las preferencias del consumidor por la educación virtual cambios en las preferencias del consumidor por la educación virtual. virtual. Acá se utiliza mucho análisis deductivo, ¿no? Usted tiene que leer y deducir de alguna forma. Esto no, 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 eso no implica inventarse. Acá en el inciso B dice cambios en las preferencias del consumidor por la educación virtual, por la educación virtual. Primer pregunta, ¿a cuál de las funciones o agentes económicos afecta? ¿Al demandante o al ofertante? ¿Qué dice el agente? ¿Al demandante afecta? ¿Al demandante no sería? Correcto, correcto. Cuando hablamos de preferencias, chicos, estamos hablando de esta variable. A esta va a afectar a los gustos o preferencias. Los gustos o preferencias se refieren a las tendencias del consumidor en cuanto a preferir un bien u otro bien, una marca u otra marca. Se refiere, inclusive, es una variable que tiene que ver con la edad de las personas, con el tamaño de las personas, puede estar influenciado con la religión de las personas, etcétera. Por ejemplo, los nativos digitales, como ustedes, buscan la mejor tecnología en celulares y en computadoras, los nativos digitales. La generación X, como yo, como no utilizamos, muchos no conocen muy bien el manejo de estos, se conforman con un celular Michi, aunque este mío no es Michi, pero los que no manejan muy bien se conforman con solamente hablar. Yo utilizo para múltiples cosas este aparatito. Entonces, eso también incluye en los gustos o preferencias. Por ejemplo, ¿cómo influye la religión? Ah, incluye en algunos productos. Por ejemplo, los cristianos demandan muchos cigarrillos, demandan bebidas alcohólicas. No, no, También influye en el mercado de la demanda de bebidas, de gaseosas, de cigarrillos que puedan analizar. Entonces, esta variable, por eso tienen que leer, chicos, en el texto está desagregado qué representa G. Bien, esta era mi situación inicial. Siempre con E1. Tengo que partir de una situación de equilibrio E1. Ahora, el inciso B dice cambio en las preferencias del consumidor por la educación virtual. Va a cambiar, en este caso, la curva de demanda. Identificar si la variable afecta a la demanda, si va a afectar a la demanda. ¿Qué impacto va a provocar en la curva de demanda? En la curva de demanda de la variable. Acá yo estoy definiendo que va a afectar a la variable, va a afectar a la función de la demanda. El impacto en la curva de la demanda va a ser su reemplazamiento en este caso hacia la izquierda. Voy a utilizar azul. o cámbias en las preferencias por la educación virtual. La curva de demanda se va a desplazar en forma paralela hacia D2. ¿Qué va a pasar en el mercado? Se va a dar este equilibrio que lo voy a representar como E3. eso va a provocar un aumento en los precios y en las cantidades de equilibrio. el nuevo precio de equilibrio va a estar representado por TE2 y este TE1. muy bien. Entonces, yo tengo que hacer el gráfico obviamente para demostrar el negro con el azul es ese impacto. ¿No? Este, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Entonces, yo estoy suponiendo acá de que las preferencias del consumidor por la educación virtual, todo mundo en esta coyuntura ha buscado, si bien algunos un celular, pero la mayoría ha buscado en este caso una computadora para seguir sus clases. Tanto a nivel de colegio, de escuelas, inclusive obviamente en universidades con mayor razón. Entonces, eso ha provocado una mayor demanda y lo que a su vez ustedes han oído experimentar o que han comprado computadoras, los precios se han modificado. y los precios se han aumentado, no estaban tan baratos como estaba antes de la pandemia y a su vez ha provocado un incremento en la cantidad demandada. Entonces, la respuesta, el análisis teórico va a ser los cambios, las preferencias del consumidor, los cambios en las preferencias del consumidor que es G, incrementaron, incrementaron los precios los precios de equilibrio y las cantidades de equilibrio. Ambos incrementan, los precios de equilibrio y las cantidades de equilibrio. entonces, este es el análisis gráfico y este es el análisis teórico de la segunda parte. Los cambios en las preferencias de los consumidores, ¿no?, incrementaron los precios de equilibrio y las cantidades de equilibrio. Bueno, de esa manera se va analizando en este caso los demás puntos como por ejemplo el inciso C dice disminución del número de ofertantes de computadoras en el mercado que es esta variable de acá de ofertantes si seguimos acá tenemos el número de ofertantes es esta variable la que va a activar. El desplazamiento va a ser similar a S2. Luego tenemos un incremento en el precio futuro de las computadoras. Precio futuro de las computadoras. El precio futuro esperado. Dice un incremento en el precio futuro de las computadoras. Si sé no que en el futuro cuando hablo futuro estoy comparando mañana el presente es hoy el futuro es mañana si mañana van a subir en este caso las computadoras lo que hago es en este caso hoy hay una oferta hoy oferta oferto más y mañana oferto menos. sí no sé eso también va a afectar el tratamiento y finalmente está la ampliación de la cuarentena por el rebrote del COVID-19 ¿qué por qué? ¿dónde podría afectar si hay un rebrote con más intensidad como se ha dado en esta casa en este caso de la pandemia? mucha gente posiblemente producto del rebrote lo que va a hacer ya en algunos segmentos de la población evitar de salir a hacer transacciones van a aumentar las transacciones el e-commerce que se llama el comercio electrónico y lo que también puede repercutir en un aumento de la demanda de más equipos informáticos de más computadoras en este caso ¿no? entonces cada una de estas acciones como la que estoy hablando el inciso E la ampliación de la cuarentena también puede tener un efecto estoy utilizando la lógica deductiva ¿no? en este caso en el mercado porque la gente para evitar el contagio puede incrementar las actividades del comercio electrónico el e-commerce en todo sentido no solamente en la educación lo que puede hacer de que la curva de demanda de computadoras también se incrementa y generando cambios en los precios y en las cantidades bien eso era manera de demostración cómo se aplica estos desplazamientos en la vida real y en la práctica y como han podido ver me sirve para pronosticar lo que va a ocurrir en el mercado básicamente me sirve para poder hacer una estimación de los efectos que puede provocar el cambio en una variable preguntas chicos ¿hay alguna pregunta? ¿qué casos puede haber si puede realizar un ejercicio en el cual puede haber cambios en ambas curvas señor? bueno en el texto solamente se puede incluir pues ¿no? de que por ejemplo en la actual coyuntura esto de la de las computadoras y al mismo tiempo exista una disminución del ingreso y estos son reales ¿no? hay un cambio en la preferencia del consumidor por la educación y una disminución una disminución en los ingresos de los consumidores por ejemplo ahí se le puede agregar en el texto se le puede agregar esa situación ahora por eso también podemos afinarlo un poquito más si ustedes quieren para ser consecuentes con lo que hemos visto una disminución menor una disminución menor en los ingresos bien para hacerlo si ustedes quieren un poco más más específico ya hemos hecho este análisis ¿no? a nivel de ejemplo yo debo partir siempre en este caso de la oferta y la demanda el equilibrio de mercado y bueno acá yo tengo cambios en las preferencias del consumidor por las computadoras estamos hablando de el mercado de computadoras entonces si hay un cambio en las preferencias del consumidor por la educación virtual la demanda de computadoras va a aumentar hemos dicho va a aumentar la demanda hacia D2 pero y dice una disminución menor en los ingresos una disminución menor en los ingresos hace que en este caso a ver primero vamos a afectar para que se vea lo que hemos visto y hasta la demanda de la oferta una una disminución 100 va a estar mejor para que veamos los dos estamos afectando los dos a la a la a la aumenta de los de los vamos a agarrar vamos a agarrar uno de los y una disminución del número de ofertantes producto de la pandemia los ofertantes también han disminuido ¿no? entonces tenemos acá una disminución del número de ofertantes lo que vamos a hacer es una inclusive aclarar más una disminución menor o mayor del número de ofertantes eso va a hacer de que si hay una disminución de los ofertantes la curva de oferta se desplace a S2 este es un nuevo equilibrio E2 y este era E1 entonces ¿qué va a pasar acá? que va a haber un incremento fíjense hay un incremento en el precio mayor que el incremento en la cantidad de equilibrio que es QE prima esto es QE ahora ¿por qué se ha dado eso? porque la demanda se ha desplazado de una proporción mayor a la disminución de la oferta por eso el precio se incrementa en una proporción mucho mayor que la cantidad de equilibrio y habíamos dicho ¿no? como una conclusión en la anterior clase cuando los desplazamientos son no proporcionales la curva que se desplace a una mayor proporción impone el precio quien se ha desplazado una mayor proporción es la demanda y está imponiendo un precio mayor con un aumento más pequeño de la cantidad de equilibrio entonces de esa manera se pueden desplazar dos variables tanto de la demanda de la oferta y analizar en forma gráfica y teórica lo que va a pasar conclusión en el mercado los precios se van a incrementar en una proporción mayor que la cantidad de equilibrio preguntas muy bien entonces el silencio me dice que está todo claro el ejercicio uno es para que ustedes lo resuelvan de esa manera del grupo D este es el práctico y vamos a ver un nuevo tema relacionado a intervención del equilibrio de mercado por el estado bien en la primera parte de la clase de hoy comentábamos de que este mercado que estamos estudiando desde el punto de vista operativo es eficiente y es eficaz y había explicado por qué es eficiente y por qué es eficaz eso implica que desde el punto de vista social de la gente que tiene menores ingresos no siempre se ajusta esta forma de funcionamiento del mercado es decir el mercado de equilibrio del mercado de competencia que estamos estudiando tiene sus fallos este mercado que acabamos de decir que es eficiente que es eficaz desde el punto de vista técnico porque se benefician tanto los vendedores como los productores en términos de sociales de distribución igualitaria de los beneficios de las utilidades de los ingresos no siempre es el mejor aunque técnicamente sí lo es y lo hemos demostrado con el excedente del consumidor y el excedente del productor entonces en la vida real cuando este precio no es el más justo por las fallas de este mercado lo que lo que hace el estado es intervenir el equilibrio de mercado y puede intervenir con diferentes mecanismos por ejemplo la intervención del estado puede ser a través de la fijación por ejemplo de impuestos a fijación de impuestos b a través de la fijación de subsidios a través de la fijación de precios máximos de a través de la aplicación de precios mínimos entonces desde el punto de vista de un mercado real el gobierno puede intervenir o el estado puede intervenir a través de estos mecanismos buscando en algunos casos obtener recursos como es la fijación de impuestos y en vez de beneficiar a ciertos sectores de menores ingresos que no podrían pagar este precio de equilibrio un ejemplo típico de intervención del estado es cuando en las universidades no se define que el cobro de la matrícula debe ser cero cuando el gobierno impone o quería imponer no hace mucho quería regular en este caso las actividades las actividades relacionadas al campo de la virtualización de las plataformas el uso de inclusive de de algunas actividades del e-commerce se acuerdan no hace mucho que el gobierno estaba queriendo grabar un impuesto a todas las actividades relacionadas con el uso de ciertas plataformas se acuerdan o alguien escucha no bien y para qué lo hacía eso para recaudar dinero esa fijación de un impuesto en este equilibrio del mercado donde están funcionando solamente los demandantes y los ofertantes si participa el gobierno en este caso que es representante del estado si participa el gobierno por su sigla distorsiona el equilibrio del mercado aunque lo hace con un propósito único de beneficiar a los diferentes sectores cuando fija por ejemplo un impuesto hace que los demandantes paguen un precio mayor al de equilibrio cuando se fija un subsidio hace que los demandantes paguen un precio menor al de equilibrio cuando se fijan precios máximos se fija un precio menor al de equilibrio cuando se fija un precio mínimo se fija un precio mayor al de equilibrio en este caso utiliza la fijación de impuestos para obtener recursos el estado al igual que sus padres necesita un sueldo o un ingreso y los sueldos o ingresos de un estado son los impuestos y las regalías para pagar obviamente en este caso a la burocracia a los docentes a los médicos de los hospitales públicos a los policías a los del ejército etcétera para eso se utilizan los impuestos son mecanismos de recaudación también utiliza los subsidios los subsidios son mecanismos a través de los cuales ve el estado impone precios menores al de equilibrio con el propósito de beneficiar a los sectores de menores ingresos al igual que los precios máximos que son parecidos un precio máximo es un precio menor al de equilibrio con lo que se busca en este caso beneficiar a los sectores que no pueden pagar un precio de equilibrio que sin embargo a la postre lo que hacen es distorsionar este equilibrio que solamente funcionaba con dos agentes y con un tercero se distorsiona finalmente también aplica precios mínimos y no solamente el gobierno quiere beneficiar a los demandantes sino también a los ofertantes en cualquier economía hay micro empresarios hay pequeñas empresas hay pequeñas empresas artesanales y cuando fija un precio mínimo lo que está haciendo es fijar un precio mayor al de equilibrio para que tengan mayores ingresos las empresas denominadas microempresas empresas artesanales sin embargo que a la postre tampoco soluciona porque genera problemas entonces estas son las diferentes formas de intervención al equilibrio del mercado por el gobierno y que vamos a estudiar una a uno primero vamos a estudiar bajo el concepto de precios mínimos precios mínimos como se aplican los precios mínimos después de hacer el análisis el análisis gráfico vamos a hacer ejercicios de cada uno de estos tipos de intervenciones del estado bien se llaman precios mínimos cuando el gobierno impone un precio menor al equilibrio perdón un precio mayor al equilibrio como por ejemplo precio mínimo si nosotros proyectamos a cualquier precio mayor al equilibrio que se denomina precio mínimo estamos determinando un beneficio a los sectores productivos de menores ingresos que son todo lo que implican la microempresa la pequeña empresa los artesanos los pequeños agricultores de los valles etcétera a ellos en algunos momentos el gobierno define un precio mínimo eso implica que cuando se fija un precio mínimo la cantidad demandada disminuye y la cantidad ofrecida aumenta porque aumenta la cantidad ofrecida acuérdense que el demanda que el ofertante busca un precio mayor entonces hay aplicarse un precio mínimo que es mayor al de equilibrio lo que se genera en una en un mercado es este concepto que ya conocen ustedes excedente excedente y a su vez este excedente tiene que ser adquirido por el gobierno porque él es el que impone este precio por lo tanto al gobierno le genera gasto de tal forma que para poder calcular el gasto total el gasto total del GO en este caso va a ser igual al precio máximo al precio máximo multiplicado por el excedente la aplicación los impuestos más bien los precios máximos generan gastos al gobierno la imposición de cualquier precio perdón precio mínimo la imposición de cualquier precio mínimo para cualquier producto en cualquier mercado lo que genera al gobierno son gastos y cómo se calcula el gasto a través del producto entre el precio máximo multiplicado por el excedente que se va a generar y por qué se genera excedente porque al fijarse un precio mínimo lo que se está imponiendo básicamente es un precio mayor al desequilibrio para beneficiar a los sectores productivos o empresariales de menores ingresos aquí se maneja un poco por ejemplo al pequeño artesano que produce un bien y no siempre ese bien recompensa ese esfuerzo el precio de equilibrio o cuando un pequeño agricultor de los negros de Mayrana donde quieran siembra una hectárea de tomate y su tomate en algunas épocas vale qué sé yo 20 bolivianos y 20 bolivianos no cubre ni la caja donde construye para traer los tomates ni el transporte sí entonces esa gente obviamente pierde se descapitaliza y puede emigrar a las ciudades a formar parte de los cinturones de pobreza entonces en esos casos lo que hace el gobierno es fijar un precio mínimo que es siempre mayor al de equilibrio y al fijar un precio mínimo lo que provoca lo que provoca el mercado es un desequilibrio es el efecto que provoca el gobierno desequilibrio porque ya no hay una sola cantidad de equilibrio hay dos cantidades la cantidad de los demandantes y la cantidad de los ofertantes como en este caso el precio es mayor al de equilibrio van a aparecer más ofertantes que compradores generándose en el mercado un problema que es la en este caso que es el excedente pero ya no ocurre como lo que habíamos aprendido que cuando hay excedente si se acuerdan hay una presión natural a la disminución del precio no disminuye el precio se queda así y por esa razón le genera gasto al gobierno el precio mínimo le genera un gasto al gobierno y ese gasto se calcula multiplicando el precio mínimo que ha impuesto multiplicada por la cantidad de excedente que existe en el mercado ya saben cómo determinamos el excedente el excedente determinamos a través de la diferencia de la cantidad ofrecida bien el que ha demandado muy bien algo que no se ha entendido de esta explicación bien finalmente el otro caso hacemos estos dos casos y hacemos ejercicio son los precios máximos aquí tenemos espacio y vamos a poder explicar precios mínimos precios máximos precios máximos bueno los precios máximos son situaciones contrarias a las que acabamos de ver siempre analizando un equilibrio de mercado precio de equilibrio y cantidad de equilibrio un precio máximo es un precio menor al de equilibrio precio máximo como por ejemplo este este podría ser cualquier precio menor al de equilibrio esto que va a generar que la cantidad ofrecida sea menor que la cantidad demandada cuando se genera o se aplica un impuesto o un precio máximo lo que se provoca que existe en el mercado es escasez bien la escasez producto básicamente de que a este precio desmotiva a los ofertantes y motiva a los demandantes esto aplica en la vida real del gobierno a través de MAPA MAPA es un es una institución creada por el gobierno para copiar particularmente productos comestibles de primera necesidad y este este ente tiene silos donde acopia arroz acopia maíz etcétera de tal forma de que cuando hay alguna situación donde la gente no pueda pagar este precio de equilibrio lanza el producto en este caso algún producto de primera necesidad a un precio máximo menor al de equilibrio que está generando esa situación escasez porque normalmente en la en el comportamiento de los agentes económicos es de que cuando hay un precio menor todo el mundo quiere comprar más de lo necesario en una familia pueden ir a recibir todos los miembros cuando debería ir un solo miembro esto también explica cuando el gobierno impone en algunos países como por ejemplo en la Argentina en el Brasil precios máximos para alquileres de estudiantes de las provincias impone un precio y lo que hacen los ofertantes disminuir la oferta del alquiler provocando desabastecimiento entonces la regulación de precios como pueden ver también con este ejemplo lo que provoca en el mercado es un desajuste un desequilibrio y que no soluciona el problema aquí lo que aparece como síntoma como primer síntoma son las colas cuando hay un precio menor de equilibrio todo el mundo quiere comprar y aparece el problema de las colas y donde mucha gente no se beneficia porque puede acaparar solamente una pequeña cantidad de la población en desmedro de las mayorías esto está aplicando para beneficiar a la gente de menores ingresos que no pueden pagar este precio de equilibrio sin embargo la postre no soluciona porque genera escasez pocos se benefician y muchos quedan sin beneficio es el concepto del precio máximo preguntas chicos disculpe ingeniero la escasez hace que digamos si desmotiva a los que proveen pero hace que los precios suban cuando ya se da al consumidor final en este caso ya no se restablece el equilibrio por la intervención cuando solamente operan demandantes y ofertantes se restablece el equilibrio en este caso no ¿por qué? porque ha sido intervinido por el Estado entonces ese es el problema por eso no quieren los empresarios privados nadie quiere que el gobierno se meta porque cuando mete su cuchara ya se distorsiona todo el equilibrio del mercado el Estado solamente debe ser observador para que en este caso la economía funcione bien los mercados funcionen bien pero cuando interviene distorsiona totalmente por eso no es muy aconsejable lo mejor en lugar de darles el producto es un bono en lugar de darles un producto a la gente que no puede pagar el precio equilibrio que le dé un bono en efectivo ya el consumidor va a hacer cola para cobrar el bono pero para comprar los bienes ya no va a tener que hacer cola va a llegar a todos aquí no llega a todos eso ocurría con el problema hace algunos años de cemento para conseguir una bolsa de cemento había que ir a dormir ahí el hijo el papá la otra ahí etc etc y algunos lo vendían pues no eso es el problema de la atención médica ustedes que van al seguro porque el seguro no les da más bien para cualquier médico un ticket y no estén ahí con los únicos médicos que tienen seguro lo que provoca esto son generalmente colas ahora es el precio bajo del servicio en el sector público por ejemplo de hospitalario hace que la gente vaya no hacer cola vaya a dormir para recibir una atención soluciona el problema no muchos se mueren haciendo cola muy bien chicos activen su cámara para hacer el control de paciencia control de asistencia muy bien página 1 no se vayan todavía no me dejen página 2 no se vayan no se vayan